Hola amigos y bienvenidos a David Programa. En el episodio de hoy os voy a enseñar un montaje que sirve para jugar al GTA, entre otros juegos, controlando el acelerador de los vehículos, pedaleando. Cuanto más deprisa pedaleo, más acelera el coche. Si dejo de pedalear, el coche se va parando. La dirección se controla con el mando como de costumbre, pero la aceleración se controla pedaleando. Para realizar este montaje he modificado un pedaleador, al que le he acoplado un mini ordenador Raspberry Pi, y también un circuito sencillo para adaptar señales. También he modificado un mando genérico de Xbox para PC, para sustituir el gatillo derecho, que es el que controla el acelerador, por un cable que se conecta al pedaleador, de modo que al pedalear es como si se accionara el gatillo. Vamos a ver cómo funciona este montaje. Utilizaré un pedaleador sencillo como este, aunque también podría utilizar una bicicleta estática. Es necesario que en el interior del aparato haya una rueda o volante de inercia, pronto veremos por qué. Necesitamos alguna manera de medir la velocidad del pedaleo, y para eso vamos a utilizar un relé RID. Un relé RID es una ampolla de cristal con dos contactos eléctricos en su interior. Si le acercamos un imán, los contactos se juntan y cierran el circuito. He preparado un circuito sencillo con un diodo LED. El relé RID hace de interruptor. Cuando acercamos un imán se cierra el interruptor, fluye la corriente por el circuito y se enciende el LED. Ahora he colocado el imán en el volante de inercia y he situado el relé RID de modo que al girar el imán pase junto al relé y cierre el circuito. Con un único imán tenemos un pulso por cada vuelta de la rueda, pero durante gran parte del giro no tenemos información. Voy a colocar seis imanes en la rueda para aumentar la cantidad de información que tendré sobre el movimiento de la misma. Ahora tengo seis pulsos por cada vuelta. De esta manera va a ser más fácil medir velocidades lentas. El relé RID lo voy a conectar a un mini ordenador Raspberry Pi. El Raspberry trae un conjunto de pines GPIO que son entradas y salidas de propósito general. Utilizando el lenguaje de programación Python escribiré un programa para leer el estado del relé RID mediante un pin de entrada. Conecto el relé RID al Raspberry a través de un circuito de bouncer o antirrebotes, que sirve para eliminar los contactos transitorios que se producen en el relé RID y podrían falsear la cuenta de pasos de imán. Aquí lo tenemos en acción. Cada vez que el relé detecta un paso de imán se imprime un mensaje en pantalla. Como tenemos seis imanes, tenemos seis pasos por vuelta. Ahora me voy a ir al otro extremo del montaje, el mando. El gatillo derecho se utiliza como acelerador. Voy a abrir el mando y a medir con el polímetro las tensiones que hay en los contactos del gatillo. El gatillo es un potenciómetro, un divisor de tensión. Cuando no está pulsado, la tensión es de cero voltios. Si está pulsado a tope, la tensión es de 3,3 voltios. En puntos intermedios del recorrido tenemos tensiones intermedias. Lo primero ha sido desoldar y desmontar el gatillo. Después he conectado sus contactos a un conector de jack hembra para poder enchufar y desenchufar un cable. Este cable irá conectado al Raspberry, que será quien inyecte la tensión deseada, es decir, cero voltios en reposo y 3,3 voltios para la máxima aceleración. Volvamos al Raspberry y al programa Python. Básicamente lo que voy a hacer es contar el número de pasos de imán que hay en un segundo. Para ello utilizo un buffer circular de 100 valores. Cada centésima de segundo escribo un valor en el buffer, que será uno si en esa centésima hubo un paso de imán y cero si no lo hubo. Cuando el buffer se llena, voy sobreescribiendo los valores antiguos, de modo que siempre tengo 100 valores correspondientes al último segundo. Si calculo la suma de los 100 valores, tengo la cuenta de pasos de imán en el último segundo. Ahora necesito convertir la cuenta de pasos a un valor comprendido entre un mínimo, 0% y un máximo, el 100%. He elegido un valor máximo de 12 cuentas por segundo, que son dos vueltas por segundo. Ese ritmo va a ser como presionar el gatillo a tope. Así que divido el número de cuentas por 12 y lo multiplico por 100. Si el valor es mayor que 100 porque pedaleo más deprisa, lo trunco a 100. Ya solo nos queda generar la tensión entre 0 y 3,3 voltios para inyectarla en el mando. El Raspberry solo puede generar salidas digitales, es decir, o genera 0 voltios o genera 3,3, pero no valores intermedios. Por suerte, sí puede generar PWM o modulación de anchura de impulsos. Desde un programa Python podemos programar una salida para que genere una señal PWM con una frecuencia dada y con el ciclo de trabajo que le indiquemos. El ciclo de trabajo es el porcentaje de tiempo que la señal está en estado alto. Aquí tenemos tres ejemplos de señal PWM con ciclos de trabajo al 25, 50 y 75%. Si conectamos la salida PWM del Raspberry a un circuito sencillo formado por un condensador y una resistencia, tenemos un filtro paso bajo, cuyo efecto es promediar la señal. Una señal con un ciclo de trabajo del 25%, al promediarla, tendrá la cuarta parte del valor máximo. Si es del 50%, entonces tendrá la mitad del valor máximo. Y si es del 75%, tres cuartas partes del valor máximo. De esta manera, podemos generar una señal de entre 0 y 3,3 voltios con valores intermedios para inyectar en el mando en lugar del gatillo. Recapitulando, tenemos el pedaleador con seis imanes en la rueda. El relé RID está conectado al circuito de Bouncer y de ahí a un pin de entrada del Raspberry. El programa Python en el Raspberry hace sus cálculos y genera una señal PWM en un pin de salida. El filtro paso bajo promedia la señal PWM y entrega al mando una tensión de entre 0 y 3,3 voltios en lugar del gatillo. Por último, el mando está conectado al PC. Esto era un diagrama de bloques. En el montaje real tengo una pequeña plaquita de circuito que integra el de Bouncer y el filtro. Esta placa se conecta al relé RID y al Raspberry y la salida del filtro va a un conector jack hembra en el pedaleador. Con un cable de audio normal conecto el pedaleador al mando y ya tengo todas las conexiones hechas. Ya solo me queda ejecutar en el Raspberry el programa Python y a jugar. Aunque no es necesario ver la salida del programa porque se puede ejecutar desde una sesión remota, al ejecutarse imprime mensajes de estado como la cuenta de pasos de imán y el ciclo de trabajo de la señal de salida. Gracias a los seis imanes tenemos mucha sensibilidad a bajas velocidades, lo que es ideal para conducir despacio en el GTA y disfrutar de las vistas de los santos. Si queremos hacer deporte también podemos coger una moto y subir al monte Chiliad. También podemos modificar el script y subir la velocidad máxima para tener que pedalear más rápido para alcanzar el máximo. Ejercicio garantizado. Este montaje es un prototipo sencillo que podría mejorarse de muchas maneras. Posiblemente usar un Raspberry Pi 3 sea matar moscas a cañonazos. Podría haber usado un Raspberry Pi 0 o incluso un SP32 o un Arduino. También estaría bien poder controlar bicicletas en el GTA. Las bicicletas se controlan pulsando rápidamente el botón A. Quizás podría trasladar los pasos de imán directamente a pulsaciones del botón A. Otra mejora sería no necesitar un cable entre el pedaleador y el mando. Podría poner un ESP32 dentro del mando y comunicarme por él por Bluetooth. Espero que os haya parecido interesante. Quién sabe, a lo mejor os inspira para realizar vuestro propio montaje. Si fuera así me gustaría que me lo contarais en los comentarios. Y eso es todo por hoy. Espero que os haya gustado. Si ha sido así suscribíos a mi canal. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!